¡Suscríbete al canal! Y sobre todo sabiendo que me va a gustar y es un proyecto muy personal que le encargaron Viviana y Manuel Bandera y los dos están como en comunión porque se conocen mucho y son como hermanos y la verdad es que tengo ganas de ver una cosa que sé que me va a sorprender y que me va a emocionar. Y que sé que te va a gustar, por supuesto que sí. ¿Y qué vamos a ver de Pepón en 2016? ¿Qué proyectos tienes? Pues sigo haciendo gira de León Hugo pero estoy a punto de acabar ya y bueno, se estrena ahora Sé Quién Eres en Mediaset que es una serie estupenda que dirige Pau Freixas para Telecinco, para Mediaset y empiezo a ensayar ahora El Jurado, una obra, una función basada en Doce Hombres sin Piedad y que dirige Andrés Lima. O sea que tengo ahí cositas. Que vas a estar muy ocupado ese 2016. ¿Y que vas a estar muy ocupado ese 2016? Eso espero, eso espero. Y yo me alegro. ¿Y de ese quién eres que nos puedes contar de tu personaje? Pues mi personaje es un policía que está investigando la desaparición de una chica, posible crimen, se han encontrado pruebas de que puede estar muerta y al principio ha desaparecido y es el policía que va llevando toda la investigación. Es una serie con mucha intriga donde nada es lo que parece. Perfecto, pues estaremos encantados de verla. Hola, quiero mandar un saludo a toda la gente que se mete, que ve, que oye.